¿Sabían que nuestra flor nacional, la orquídea o flor de mayo, es el símbolo principal de Isabela Madrigal? Antes de continuar, esta es una alerta de spoiler. Hola y bienvenidos a Colombia, tierra querida. En los anteriores videos analizamos a Camilo y Antonio Madrigal, dos personajes que se han robado el corazón de muchos fanáticos de la cinta. Dentro de esta variedad de personajes en la familia Madrigal, encontramos una señorita muy perfecta, con personalidad fuerte, siempre elegante y llena de flores de pies a cabeza. ¿Acaso alguien dijo flores? Por esta razón, hoy les traigo 10 detalles únicos de Isabela en Encanto. Número 1. Paleta de colores. Isabela hace parte de la paleta de colores fríos que representa la familia de Julieta Madrigal, su esposo Agustín, Mirabel, Luisa y por supuesto Isabela. Estos tonos de colores hacen que los personajes sean más profundos, empoderados y sabios, entre otras virtudes. Mamá, sea amable con Mirabel, ¿ok? Esta noche será difícil para ella. Al inicio de la película Isabela usa un vestido rosado con blanco, adornado con detalles de flores, encajes y detalles que resaltan su personalidad. Todo esto cuando es obligada por su abuela Alma a ser perfecta y bien portada. En su segunda fase, cuando se revela y libera su verdadera personalidad, usa el mismo vestido, pero con colores más oscuros y manchas de colores muy fuertes, reflejando una personalidad alegre y enérgica. Luisa no levanta ni una empanada. Mariano tiene la nariz aplastada como una papaya. ¡Enloqueciste, mujer! Número 2. Personalidad. Isabela es una joven dotada con una gran voz. Aunque por fuera se ve muy segura y parece que puede hacer todo, al punto que es llamada señorita perfecta, en su interior es insegura de sí misma. A diferencia del resto de su familia, ella es extraordinaria, ya que todo lo que hace es perfecto, siendo envidiada por su hermana Mirabel. Su carisma y forma de ser hacen que las flores broten por donde ella pasa, llegando a ser el centro de atención. Número 3. La apariencia. Isabela tiene 21 años, es alta y esbelta, de piel trigueña, con ojos color avellana y cabello largo, liso y de color negro. Usa flores desde la cabeza hasta los pies. Lleva una orquídea real en su cabeza y luce otra bordada alrededor de su escote. Usa aretes de diamantes y alpargatas que hacen juego con su ropa. Cuando conocemos a Isabela, lleva un vestido rosado con capas, asemejando pétalos de flores inspirado en su poder, asegura Neisa Bové, jefe de diseño del vestuario de la cinta. Además, todo a su paso es rosado y lleno de flores, como su habitación, digno de una princesa de Disney. Y es en este lugar donde transcurre la canción que la libera y pasa a una nueva fase. Después de su fase de aceptación y desahogo, conserva el mismo vestido, simplemente que por la tinta de las flores se torna azul oscuro, casi negro con manchas de colores. Al final, cuando es libre, decide darle más color al vestido tornándolo azul marino con manchas naranjas, rojas y verdes, con flores amarillas y verdes. Número 4. Poderes y habilidades. Y te digo la cura para el mal humor, un fuerte abrazo. Quiero que salgas. Isabela tiene la capacidad de hacer florecer las plantas más rápido de lo normal. Incluso puede generar diferentes tipos de plantas en cualquier lugar, como se ve en la canción e inspiración, donde se libera y deja ser quien es. Nuestra perfecta Isabela nos va a dar otra generación de bendiciones mágicas. Debido a que es obligada por la abuela alma, solo crea flores perfectas y coloridas, como begonias, orquídeas o flor de mayo, jacarandas, rosas y veraneras o bugambilias, entre muchas otras. Después de su fase de liberación e inspiración, deja de ser perfecta como es catalogada por su familia y crea cactus, palmas, hasta plantas carnívoras como la utricularia. Número 5. Símbolo principal y valor. Isabela es la perfecta hermana mayor de Mirabel, tan perfecta que van creciendo flores alrededor de ella, como bien se muestra en su puerta, donde se resalta además su símbolo principal, una orquídea o catleya trinae reconocida por ser nuestra flor nacional. Número 6. La voz. Cumpliendo con uno de sus sueños, Isabel Garcés llegó a Disney dando su voz a nuestra Isabel Madrigal. ¿Yo hago esta? Se me ha exigido ser perfecta durante toda mi vida, y literal. Es una paisa de 22 años, nacida en la ciudad de la Eterna Primavera, Medellín. Isa Garcés ha participado en novelas como Enfermeras de RCN, también en una serie para Netflix, que sale este año, y ahora en Encanto siendo Isabela. Para Isa no fue fácil conseguir el papel, pues no se dedicaba al doblaje y cuando salió el tráiler pensó que se quedaría por fuera el reparto de la cinta. Pero a muchos en las redes no les gustó la voz que doblaba al personaje y Disney tuvo que grabar todo de nuevo. Por cosas de la vida, Isa realizaba videos a aficionados haciendo doblajes en sus redes sociales, y los directivos de la película la vieron y le dieron una oportunidad. El resto de la historia ya la sabemos. Número 7. Proceso creativo. Nuestra perfecta hermana mayor Isabela no siempre fue como la conocemos, pues durante su proceso creativo lucía un poco distinta. Samantha Billford, una de las creadoras del personaje, presentó esta propuesta inicial inspirada en la canción El pescador de Totó la mompocina, pues ella asegura que escuchó una y otra vez la canción para proponer que las flores nacieran a medida que el personaje bailaba. Para Samantha, algo que le gustaba al personaje a Isabela es que ella no rechazaba su feminidad ni su expresión de género, su maquillaje o su vestido, pues la señorita perfecta simplemente se empoderaba de su forma de ser sin que nadie se lo pidiera. En otras versiones vemos a una Isabela más agresiva, fuerte y expresiva, pero en el desarrollo del personaje final vemos a una Isabela que siempre se ve perfecta, bien puesta, con algo de ansiedad en su trasfondo, pues debía esforzarse en retratar la imagen de mujer perfecta que le imponía a su abuela. Número 8. Rol que cumple en la familia. Isabela parecía superficial al principio, presumiendo de su perfección e incluso pareciendo regodearse en ella. En realidad todo era una fachada y la razón por la que chocaba tanto con Mirabel era que hacía que la fachada de Isabela se resquebrajara. ¿Todavía te puedes casar con tu novio? Yo jamás quise casarte con él, solo lo hacía por la familia. Resultó que solo estaba dispuesta a casarse por el bien de la familia y nunca tuvo realmente la libertad de crear lo que quería. Cuando encontró una nueva forma de expresarse, pudo acercarse a Mirabel, quien la apoyó plenamente en su crecimiento. Número 9. Significado y origen de su nombre. Isabela significa la que ama a Dios. Es una mujer bondadosa pero de carácter firme. Le gusta conocer gente y hacer nuevas amistades. Está siempre atenta a todo lo que sucede a su alrededor. Y nuestra Isabela es precisamente una mujer de carácter firme que parece estar siempre segura de sus pasos. El personaje inicialmente se iba a llamar Inés. Y para sorpresa de todos, su nombre final es Isabela como la actriz, cantante y locutora colombiana quien prestó su voz. Número 10. Guiños de la película. El personaje de Isabela, una de las consentidas por los creadores de la cinta y de la familia Madrigal, pues en la jerarquía familiar ella es la nieta primogénita de los Madrigal, siendo solo unos meses mayor que Dolores. Algo que querían mostrar los productores de la cinta era la gran variedad de flor y fauna de nuestro país, muy famosas a nivel mundial. E Isabela era la encargada de mostrar toda nuestra variedad de plantas en sus poderes de flora, pues los animales estarían a cargo de Antonio. Ella se convierte así en una ecléctica reina de las plantas quien expresa cada parte de lo que realmente es a través de ella, aseguró Samantha Bielford. Otro guiño que hace la película con Isabela es que tiene aspectos de otras princesas de Disney, como Rapunzel de Enredados, la princesa número 10 del estudio, quien también es muy hábil en pasearse por el aire de forma elegante y quien obtuvo el poder mágico a partir del elixir de una flor mágica. Isabela siempre pensó que solo podía hacer rosas perfectas y otras cosas bonitas, pero luego de crear un cactus sintió gran alegría al entender que también podía hacer plantas imperfectas, lo que significaba que tal vez ella tampoco necesitaba ser perfecta todo el tiempo. Muchas veces nos exigimos tanto que olvidamos disfrutar lo que hacemos. Si te gustó este video deja un like y déjanos en los comentarios que personaje quieres ver en el siguiente. Nos vemos la próxima semana con más de Colombia Tierra Querida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!